¡Ay, flauta mío! ¡De sentimiento de mi amera! Bueno, grabando. Primero que todo, me dices tu nombre y a qué te dedicas. Bueno, yo me llamo Agustín Guerra, soy maestro de grado, licenciado en Ciencias de la Educación. Hago música, escribo e investigo sobre la cumbia en la Argentina. Hice un libro que se llama Rock Cumbieros, que es de la historia y la función entre el rock, la cumbia y el hip hop en América y especialmente en mi país. Colaboré en la producción de otros trabajos. Y bueno, eso, soy Sarandí, un charsenal. Bueno, tú tienes un blog que habla acerca de la historia de la música tropical en la Argentina. A grandes rasgos, como para un programa de televisión, ¿qué más puedes decir de la historia de la música tropical en la Argentina? ¿Cómo comienza? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es la escena actual? Bueno, en principio, la música tropical en la Argentina, más específicamente la cumbia, comienza ya por el año 1955, a raíz de, digamos, la difusión de Los Guabancó. Y posteriormente, en el año 64, es cuando empiezan a llegar el Cuarteto Imperial, que popularizan el género. Un género que, digamos, en nuestro país, de entrada nomás tuvo una recesión mediática. Hay que tener en cuenta que, por ahí que Los Guabancó, fueron parte de películas donde estuvo Parito Ortega. Fueron una movida que fue bastante conocida por lo que tendrían a ser nuestros abuelos. Si bien, las conexiones por ahí con la cumbia provienen un poco más de atrás, porque, como nuestro país era uno de los primeros que tenía, digamos, disqueras, y fue por ahí propulsor de la expansión de géneros latinoamericanos al interior de nuestro continente, ya en el 45... ¿Está, Viru? Sí, la pregunta es, bueno, hablándonos un poco, entonces, de la historia de la música tropical en la Argentina, en que la cumbia tiene un papel, digamos, protagonista. Bueno, más o menos, por lo que pude investigar, o sea, hay como dos vertientes, ¿no? Una previa y una que es la que se populariza. La que se populariza es a partir, digamos, de la llegada de Los Guabancó y del Cuarteto Imperial. Lo Guabancó en el año 55, era en un grupo de estudiantes de medicina de varios países de América, que empiezan a hacer ritmos folclóricos latinoamericanos, entre ellos la cumbia, y, digamos, empiezan a tener difusión, también dentro de programas que tenían otro tipo de ritmos, como fue el Club del Clan, digamos, incluso son parte de películas en las que está Palito Ortega, lo cual hace que, digamos, ese ritmo sea popular de entrada. La misma suerte, un proceso parecido, pero a la vez diferente, ya vamos a explicar por qué, es la que corre el Cuarteto Imperial, que emergen allá por los 60, años 64, que es cuando comienzan a llegar a nuestro país. La otra vertiente o la otra pata de conexión que tenemos con la cumbia en la Argentina tiene que ver por ahí con los viajes que venían realizando músicos colombianos, como José Barros Palomino, como Lucho Bermúdez, que ya en la época de los 40, Palomino se acerca queriendo un poco bucear en las aguas del tango, toca en varios boliches de la época, y va a México donde de a poco se va dando cuenta que cosas que había grabado en Colombia, como el pescador y demás, empiezan a tener repercusión y éxito, entonces al volver a su país se da cuenta que, digamos, sus composiciones comenzaron a tener éxito. Lucho Bermúdez, bueno, que es el fundador, digamos, de la escuela de cumbia colombiana que empieza a tener popularidad dentro de su país, incorpora arreglos de instrumentos que vienen un poquito más del jazz y una cumbia un poco más elaborada. También tuvo una experiencia acá en Argentina, donde graba su primer disco, donde viene con Matilde Díaz, que era la que posteriormente sería su esposa, y con músicos argentinos, bueno, realizan su disco, que después trasciende las fronteras y se hace conocido en todo el mundo. También está el paso de Héctor Lavoe, allá por el año 50 también, que si bien está un poquito más ligado con los vallenatos, tuvo repercusión por Taza Adentro, y hay otros músicos que a poquito empiezan a meter alguna que otra composición, como fue Chico Novarro. Pero, digamos, las bandas que expanden el género de Fronteras Adentro son principalmente dos, los Bobancó y el Cuarto Imperial. Los Bobancó, digamos, en su puesta en escena, eran músicos que, al ser estudiantes de medicina y estar un poco más en contacto con la contemporaneidad de Buenos Aires de ese entonces, salían vestidos de smoking, tenían instrumentos como el contrabajo, como el piano, timbales, y hacían una cumbia que no es como del estilo directo de las influencias colombianas, sino más bien adaptada a los instrumentos que ellos tocaban. Distinto, por ahí va a ser el caso del Cuarteto Imperial, porque el Cuarteto Imperial incorporan a su formación el acordeón cromático. El Cuarteto Imperial, en sus comienzos, tenía como una banda de preferencia musical de su gusto el trío melódico Los Panchos. Y en sus comienzos hacían música de ese estilo, joropos, valses, y fue así como empezaron a recorrer Colombia. En sus contactos con la zona norte de su país, digamos, empiezan a incorporar lo que son las cumbias, los porros, y al ir bajando por América, hacen un primer paso por lo que sería Bolivia, por La Paz, donde graban un disco íntegro de boleros. Al llegar a nuestro país, ya empiezan a tocar con el bajo eléctrico, con el acordeón cromático, con la guitarra y demás, un poco más de cumbia, y empiezan, de alguna manera, con su vestimenta, a innovar en lo que sería la escena local, que tampoco era que había tantas bandas. En esa época tenés el trío Rubí, que iba a venir posterior a la llegada de ellos, porque son los hermanos de los Acosta Arias, Coco Barcala y la Charanga del Caribe, los cinco del ritmo, Inclán y sus tropicanas, que son más o menos las bandas de esa época. Ellos, al introducir sus vestimentas, rompen un poco con esta cuestión de frack y de etiqueta que tenían los Bobancó, y empiezan a ser vistos también, por el sonido mismo del acordeón cromático, a ser vistos con otros ojos, por, digamos, las clases populares de la Argentina, y de a poco empiezan a tener influencia en distintos puntos del interior, ¿no? En lo que... Bueno, estábamos en el Cuarteto Imperial, que traen un instrumento, que encuentra aquí con una recepción, que es el acordeón. ¿Por qué fue tan bien recibido ese acordeón que traía el Cuarteto Imperial? Bueno, yo lo que estoy contando, un poco es lo que charlé con los músicos, porque, digamos, tuve la posibilidad de conocerlos, pero lo que me transmitían es que, en un comienzo, fue muy duro, sobre todo para el Cuarteto Imperial, empezar a instalarse en el país, porque ellos venían un poco más con el laburo del músico, y tratando de hacerse conocidos con eso, ¿no? ¿Qué pasaba? En nuestro país, en la década del 40, sobre todo el 40, el 50, habían tenido auge lo que se conoce con el nombre de orquestas características. Las orquestas características, que tuvieron mucha bajada en lo que es el interior del país, interpretaban foxtrot, pasodoble, valses, y utilizaban este tipo de instrumentos, que es el acordeón cromático, que es un instrumento muy popularizado en lo que es la parte litoral de nuestro país, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, donde también hay chamamé, que es una música, digamos, nuestra, y los paraguayos. Y, bueno, este... Bien, había dos exponentes... ¿Crees que hay un contacto ahí, digamos, en esta época, y en este contexto, que nos está hablando de la cumbia y el chamamé? En esa época, el contacto no se va a dar de manera directa y sí se va a ir profundizando a medida que pasen los años. Lo que pasa es que, claro, al haber tan buenos intérpretes del acordeón, digamos, en un principio, la música del Cuarteto Imperial no pegó de entrada. O sea, estuvieron un tiempo parados y habrá sido un mes. Hasta que empezaron a tocar en los voids que habituaba... o los voids, las confiterías que habituaban los huabancó y empezaron a tener éxito. También se dio un fenómeno como disruptivo en cuanto a la vestimenta. Porque el Cuarteto Imperial tocaba con los sombreros volteados, con los ponchitos más de los paisas de la zona central de lo que es Colombia. Y, digamos, a los bolicheros eso mucho al principio no les gustaba. Pero ellos confiaron en sus propias raíces y se plantaron de esa manera diciendo que, bueno, en todo caso les devolvían la plata y, bueno, la gente le gustó y finalmente pudieron salir adelante con su... con su... digamos, con su propuesta artística. Con el correr del tiempo a medida que se fueron haciendo conocidos y empezaron a... a visitar las provincias obviamente la gente fue encontrando un punto de conexión entre el sonido de la cumbia que traían digamos el cuartito imperial con temas como cumbia sobre el mar como el perico y demáses y las fueron asociando un poco a los géneros locales, ¿no? Al chamamé eso con el paso del tiempo estableció links o sea comunicaciones con otros géneros como lo que sería posteriormente la huaracha santiadenia con la misma la misma creación de la cumbia santafecina con acordeón con influencias en lo que sería nuestra cumbia norteña y bueno evidentemente en esa zona hay un montón de digamos de músicos muy avesados en el manejo del acordeón que de a poco fueron siendo parte en composiciones de cumbia realizadas en nuestro país ok hablemos entonces ya de la parte digamos hay un momento en que la cumbia en Argentina se populariza mucho si se vuelve digamos hay un programa porque se vuelve parte digamos de la televisión si hay un programa los sábados donde los grupos de cumbia entonces hacia los 90 más o menos los 90 si a ver ese fenómeno se da en fines de los años 80 a principios de los 90 ¿no? programas que estaban en canal 2 este y con el correr del tiempo programas como pasión de sábado sábados tropicales bueno todos programas ¿no? que fueron pasando por canal 2 canal 9 donde estaba Cacho Fontana donde se iba dando como un vistazo general a lo que sería la cumbia de los años 90 de toda esa época ¿cómo es el paso de esa cumbia un poco que provenía más de ritmos digamos folclóricos un ritmo típico de las provincias de Argentina al paso del apropiamiento más mediático o del apropiamiento por medio de la televisión de estos grupos ¿cómo sería ese paso? y ahí hay un doble juego ¿no? porque por un lado digamos a medida que se populariza entran artistas como bueno Sombras que son digamos los exponentes de la cumbia norteña que es un género característico en sí por otro lado tenés gente más de los 90 como Ricky Maravilla con esa cumbia que no se termina de saber bien de dónde proviene a ver Ricky Maravilla es salteño pero a la vez ahí hay como ciertos ingredientes de la música pop y ciertos digamos híbridos que se van dando para comercializar ese ritmo que son productos de esos años y que a la vez bueno sus letras transmitían un poco cierta tendencia al baile a la diversión por otro lado se da un fenómeno medio de digamos de tropicalización del cuarteto cordobés hay bandas digamos de cuarteto cordobés es un género nuestro con sus raíces y con su trayectoria que es bastante distinto a lo que es la cumbia pero en esa época como empieza a influir el fenómeno de la televisión empiezan a haber artistas como Sebastián la misma Mona Jiménez Trulalá que empiezan a tomar elementos de la cumbia y empiezan a hacer algo así como una fusión entre eso que hay un investigador en este momento no me viene el nombre a la cabeza pero es un investigador muy conocido cordobés que describe mucho ese fenómeno de acercamiento entre digamos dos circuitos comerciales que es el circuito comercial de Córdoba las bailantas las bailantas no perdón digamos de los bailes cuarteteros digamos y lo que serían las bailantas argentinas y también bueno este digamos también confluye ahí un poco el fenómeno de de las bailantas nuestras que en realidad se fueron desarrollando a partir de la llevada de la inmigración correntina que eran lugares digamos de piso de tierra y galpones donde había chamamé había ritmos digamos también digamos de litoral y posteriormente de la cumbia entonces se crea todo como un clima de época donde estas cosas se empiezan a mezclar digamos y empiezan a aparecer artistas nuevos tiene que ver mucho también ahí la composición de Miguel Escalante Gladys que se yo Gladys la bomba Tucumán Alía Cruzet el Quinteto Imperial que es otra banda de cumbia argentina Adrián y los dados negros Darío y su grupo Angora todas bandas que son parte de ese momento que le cantaban al amor que digamos tenían otro tipo de mezclas rítmicas por ahí un poco más el juego con los teclados las guitarras eléctricas ¿no? de a poquito se va dando una suerte de época de cambios pero digamos como como también una escena donde se iba confluyendo todo de manera indistinta de esa época misma también este si bien no se populariza pero ya coexistían en las bailantas artistas como los del bohío los lamas gente que hacía cumbia santa fecina con guitarra que es otro género artistas como Marjané que por ahí tenían que ver con la música del momento pero digamos dentro de sus letras transmitían un encuadre más social de los fenómenos que pasaban digamos eso es un artista del que se habla poco y que realmente fue revolucionario o innovador en su escena ¿no? porque hablaba de los problemas sociales de las madres embarazadas solteras de las muertes en los barrios pero lo cierto es que a través de artistas como Ricky Maravilla como Blay de la Bomba Tucumana a través un poco de este baile que incitaba como un poco a la como a la a la fiesta también un poco a la joda como a mostrar digamos lo exótico a la sociedad es como que se hace popular entonces empieza a ver programas como Ritmo de la Noche mismo por ahí la TV Ataca o programas más de cultura de clase media que empiezan como a hacer una suerte de parodia cargada de estos grupos que los termina catapultando más o menos a la gloria ¿no? porque en realidad lo que sirvieron fue para que eso se multiplique pero siempre como un fenómeno de la música para no, yo jodo y escucho cumbia no la tomo como música en serio que escucho todos los días los charros también entra dentro de esa escena ¿no? era como una suerte de cargada de de la música de las clases bajas de los sectores más humildes se cargaba el pelo largo las camisas floreadas era como una suerte de ah mirá estos negritos exóticos jajaja entonces era como como en ese contexto la cumbia se empieza a ser conocida a través de digamos esta suerte de burla que se hacía de los sectores más humildes ¿no? bueno pero entonces hacia finales de esa década surge como la bomba que explotó muy fuertemente con el cambio de ciclo que fue la cumbia villera claro la cumbia villera también digamos a finales de los 90 años 97 98 es como un fenómeno disruptivo en cuanto a lo que empieza a transmitir digamos a lo que empieza a transmitir a lo que empieza a decir son canciones que empiezan también a arrastrar problemáticas que algunas ya se venían vivenciando a través del Rocco Barrial desde mi punto de vista ¿no? esto es algo bastante personal el Rocco Barrial ya venía hablando de la droga en los barrios de digamos de de cuestiones de problemas sociales que estaban digamos invadiendo un contexto invadido por el neoliberalismo por la ausencia de trabajo por el menemismo por el derroche por el vaciamiento del país la privatización que dentro de la banda de rock se iba transmitiendo de manera más metafórica a través de bandas como Vieja Loca Patricio Ríos Redondito de Ricota Caballero de la Quema Los Piojos lo que hace la cumbia villera es digamos explota eso en un lenguaje mucho más sencillo más contundente que digamos no toma como influencia directa del roco arreal pero sí toma mucho de ese ambiente de reviente de algo que era evidente la introducción de la droga en el país y todas unas generaciones entre las que está la mía también que empezamos a a empezar a vivir en un mundo en el que digamos no teníamos las mismas perspectivas de futuro que si tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos entonces frente a la rotura del lazo social la cumbia villera por ahí muestra todo eso y también crea algo totalmente distinto a nivel musical ¿no? que eso es innovador y fue bastante revolucionario empieza a utilizar el cater empieza a juntarse con DJs empieza desde sus orígenes a fusionar un poco también con la electrónica a través de DJ Taz a través del Yankee a través del propio mismo Pablo Lescano y empieza a crear algo totalmente distinto y disruptivo de la escena algo diferente digamos revoluciona todo el ambiente para bien y para mal ¿no? porque digamos para bien y para mal yo no soy quien tampoco para ponerme en ético ni nada de eso digamos yo también era parte digamos de los que escuchaban esa escena viví la bailanta de los 13 años y para el año 98 tendría 18 años y vi lo que fue un poco el cambio entre una época y la otra porque digamos las generaciones de Cumbia Villera serían dos, tres años menos que yo y mismo yo también la escuchaba pero el mensaje fue totalmente otro y el ambiente que se fue generando fue otro ¿no? como se fue como poniendo más pesada la cosa porque la sociedad estaba pesada o sea era un reflejo de lo que nos pasaba en Argentina y eso fue muy evidente lo que pasa es que lo que yo por lo menos particularmente como persona que piensa esa época y vivió y bueno tengo mi mirada particular es que creo que en un punto si bien fue un fenómeno nuevo que evidentemente tuvo sus rasgos de originalidad con con Lescano y con Gonzalo Ferrer que son compositores de Gran Galibre me parece que fue también usada por por gente que que se sirvió de eso para mandar un mensaje que tiraba para atrás a la sociedad ¿no? un mensaje de bueno a ver este estamos hechos bolsa pero bueno no viva las pastillas viva esto viva lo otro y la verdad que en muchos casos sirvió para propagar cierta idolatría de algo que nos estaba haciendo mierda a todos hay bandas que se dedicaron a profundizar ese mensaje y hay bandas que no como todo no es para criminalizar una música porque no es esa la intención pero yo creo que los productores se sirvieron como fenómeno comercial para transmitir un mensaje y le pedían a los músicos que compongan en ese sentido y hay muchos músicos que cuando vos hablaste dicen mirá yo me dediqué a componer eso porque también era la demanda de lo que el productor me pedía más allá de que a mí me guste la cumbia melódica o la cumbia romántica por lo cual te da a pensar un poquito la autenticidad o no de la proliferación de las cosas más allá de que vuelvo a repetir hay gente que es muy auténtica con lo que hizo y que no necesariamente te está dando las cosas en un sentido apologético pero yo creo que acompañó un poco el proceso también de utilización que hicieron de las clases populares para que digamos no nos podamos revelar igual más allá de eso rescato mensajes digamos de bandas como Meta Watch a Damas Gratis mismos que son bastante críticas y con letras sociales de resistencia pero bueno en general digamos no sé si se cantaba todas las canciones de todas las bandas en un sentido de más de reivindicación de ciertos usos y costumbres que de situación problema de los problemas que nos toca vivir como clases populares no eso bueno por último tú has estado en Colombia y conoces más o menos el fenómeno en Ecuador también creo que tú dices ¿eh? sí una pregunta bien abstracta ¿qué es la cumbia? mirá yo te puedo decir lo que es la cumbia para mí o como la siento yo porque me parece que cada uno tiene su interpretación y está bárbaro ¿no? la música es un elemento que nos hace felices a los seres humanos y cada uno labora desde su lugar pero yo creo que hay algo por la cual me gusta a mí y veo también como con varias personas o lo veo reflejado en varias gente amiga compañero gente que me tocó conocer en la vida que ya no están es que muchas veces la cumbia es como un elemento que transmite digamos nuestras vivencias y que más allá de que nosotros por ahí estemos pasando un mal momento o sabemos que las cosas malas pues nos pueden llegar a pasar es nuestra manera de sacar la fuerza de nuestro interior y encargar la vida con alegría y disfrutar y disfrutar y darle para adelante porque yo creo que no tenemos otra herramienta muchas veces los cambios se logran también con alegría y con convicción y yo creo que la cumbia bien entendida también cumple parte de ese proceso la cumbia fue parte de los procesos de independencia y liberación de nuestras costumbres y nuestra identidad y caló en el corazón de las clases trabajadoras de nuestra América y por eso yo la llevo adentro de mi corazón y me siento parte digamos de toda esa herencia cultural que como dicen músicos amigos cala en el corazón de las clases trabajadoras de América y bueno es eso nada más